¡Suscríbete! Eres flor que al correr de los años Has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me rogaron Hoy sonriendo me brindan despreción Esos lindos ojitos azules Con que adornan gracia otra tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan gracia otra tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No me importa yo te sigo amando No me importa yo zawsze No me importa yo te sigo amando Siempre Y claro Sí No me importa yo várias No me importa yo deaf Gracias.